El periodismo, tal como se ha venido desarrollando a lo largo de la historia, es una lucha constante y permanente por la libertad, por la búsqueda de la libertad. Y tomo esta frase para voltear, valgo a esta palabra periodística, voltear la frase de un destacado jurista alemán, apellidado Gering, que dice que el derecho es la lucha y el camino hacia la consecución de la libertad. Primero, ¿los medios de comunicación están contribuyendo cada vez más a la democratización de las sociedades? Y en segundo lugar, ¿eso explica por qué en los estados totalitarios y en los estados autoritarios se silencia a los medios de comunicación? ¿O se trata de limitar su opinión? Precisamente porque los ciudadanos en una sociedad democrática, pues buscamos dos cosas, consenso. Podemos estar de acuerdo con cosas que hace el gobierno, pero también disenso. Estar en contra de cosas que hace el gobierno y tenemos derecho a expresarnos libremente. Y entonces, las candidatas o los candidatos a la alcaldía de Lima, tienen que persuadirnos. Digo esto, y este concepto es muy remoto. Cuando nosotros analizamos la clasificación que de la forma de gobierno hacen los clásicos, por ejemplo, como Platón y Aristóteles, ¿qué cosa dicen? Democracia. ¿Qué es lo que caracteriza a la democracia? Es la libertad. En consecuencia, la democracia es un sistema donde los seres humanos que viven en ese sistema son libres. ¿Y qué significa ser libre? Significa ser autónomo. Significa ser dueño de nuestro destino. Significa opinar sin ninguna limitación. Y, por supuesto, ser libre significa, en términos políticos, autogobernarnos. Y autogobernarnos quiere decir darnos nuestro gobierno. Y nuestro gobierno lo damos a través del sufragio. También podemos autogobernarnos con la participación ciudadana. Ahora, los medios de comunicación, si solamente se quedaran en el espacio de la información, de repente, no serían tan entretenidos. Porque es necesario también la opinión, la opinión del medio de comunicación respecto a tal o cual problema, y la opinión de aquellos que se expresan a través de los medios de comunicación. Porque, precisamente, ahí está el acto democrático. En consecuencia, los medios de comunicación son para que el periodista opine, pero son también para que el ciudadano opine. Es decir, acá lo que se tiene que dar es una interactividad, puesto que, y esto es una verdad de perogrullo en la sociedad interamericana de prensa, cuando se habla de libertad de expresión, se dice, es un derecho de todos que lo ejercen los periodistas, pero lo pueden ejercer todos. En consecuencia, se da esa característica básica, la opinión. Otro aspecto, se habla mucho también del entretenimiento. Pues claro, los seres humanos tenemos derecho a entretenernos, y yo creo que los medios de comunicación contribuyen mucho al entretenimiento, de diversos tipos, pues, que podemos ver desde un partido de fútbol hasta hacer un geneograma, variando de una u otra manera. Porque tenemos derecho también a entretenernos. Es un derecho humano, el derecho al esparcimiento, al entretenimiento, y ese derecho debe de expresarse, debe de manifestarse. Esencialmente, ¿por qué? ¿Por qué nos queremos entretener? ¿Por qué nos gusta distraernos? A veces decimos, no, este artículo es muy serio, este es un ladrillo, este artículo, yo quiero leer cosas ligeras, no, este periódico no, este periódico sí es más ligeros, pero me da más entretenimiento. ¿Por qué? Porque los seres humanos en nuestra propia naturaleza somos seres lúdicos. Internet constituye una de las creaciones más revolucionarias de la historia de la humanidad, pero a la misma vez la más democrática. Porque permite que el ciudadano pueda ejercer sus derechos a través de Internet. Voto electrónico, el portal, lo que en inglés se llama el e-democracy, o sea, el derecho que tiene el pueblo para expresarse democráticamente y libremente por Internet. Pero pase lo que pase, con periodismo escrito, con la radio, con la televisión y con Internet, hay algo que no puede desaparecer nunca para que el periodismo sea realmente una expresión de ideas, de pensamiento e información que es la libertad. Y en el futuro, cuando hayan nuevas expresiones de manifestación del periodismo, permanecerá su esencia, permanecerá lo que realmente es el periodismo. El mejor aliado del periodista es la libertad. Y el mejor sostén para que esta libertad se manifieste, no importa por los medios tecnológicos que se puedan desarrollar, es un sistema democrático que garantice la expresión libre, plena y absoluta del ser humano. Muchas gracias. 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 Gracias.